Transmitiendo. El día de hoy nos acompaña el estudiante Omar de Jesús López, quien es representante de los estudiantes en el estado de Chiapas y quien también es el responsable de las casas del estudiante en la capital del estado, Jaime Sabines, como lo mencionaba, es el compañero Omar de Jesús López. También nos acompaña Alejandro Vázquez Hernández, él es el gestor estatal de la Federación de Estudiantes en el estado de Chiapas. Nos acompaña también la compañera Daniela Lloridia León Díaz, ella es representante de los estudiantes de Ocozocotla y también nos acompañan compañeritos de la Federación de Estudiantes en el municipio de Ocozocotla. Ellos integran el comité de las escuelas del CEVECH en la colonia de Corbené. A continuación, el compañero Omar de Jesús va a dar la información general de esta denuncia a la que ellos se van a sumar en favor de los compañeros de Quintana. Buenos días. En efecto, como decía la que nos acaba de informar, yo soy el responsable de la casa del estudiante Jaime Sabines aquí en Chiapas. El motivo por el cual nosotros convocamos a los medios es para denunciar un intento de desalojo en la casa del estudiante Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, ya que es una injusticia que se pretende hacer por parte del gobierno municipal morenista que encabeza el señor Otoniel Sego Martínez, ya que se quiere cometer una injusticia por parte de este gobierno que intenta hacer o poner en esas instalaciones oficinas de cultura municipal, pero nosotros le queremos dar a entender a ese gobierno municipal, a toda la ciudadanía, de que nosotros como casa de estudiantes, incluso en el estado de Chiapas, la visión que tiene, pues es preparar jóvenes, es inculcarle a los muchachos cultura, inculcarle deportes, inculcarle ciertas artes que ellos con el paso del tiempo les van a servir. Y nosotros vemos injusto esta intención del desalojo, porque compañeros nuestros de Quintana Roo serían afectados en este desalojo. ¿De qué manera? El hecho de que ellos se vayan de esta casa, los desalojen, como ya se mencionaba, ellos tendrían que buscar otro lugar donde quedarse, donde habitar, donde alimentarse. Y nosotros como Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez FENER, intentamos hacer gestiones, hacemos gestiones por parte de esta federación, junto con la organización de Antorcha Campesina, hacemos las gestiones a nivel municipal, gestionando casas de estudiantes, gestionando casas de cultura, precisamente para eso, para nosotros, para los jóvenes que no tienen los suficientes recursos necesarios para el abastecimiento de sus necesidades educativas. Y por eso es injusto. Y por eso denunciamos a nosotros, a ese gobierno que encabeza el señor Otoniel, que es hasta un poco el hecho de que nos desalojen un poco ilógico, porque nosotros hacemos cultura. Él quiere poner unas oficinas de cultura municipal, si nosotros mismos que vivimos ahí, en las casas del estudiante, practicamos lo que es cultura, practicamos lo que son las artes. En nuestras casas nos enseñan a hacer danza folclórica, danza contemporánea, recibimos clases de pintura, recibimos clases de música y muchas otras actividades que nosotros pretendemos hacer de un hombre, de un muchacho, de un joven nuevo, diferente, que tenga una visión diferente a la sociedad. Y por eso denunciamos que es la inconformidad de nosotros como responsables, como moradores de las diferentes casas de estudiantes a nivel nacional. Nosotros aquí en Chiapas estamos denunciando al gobierno municipal de Quintana Roo, pero no solo aquí en Chiapas, sino en los diferentes estados. Están haciendo la misma actividad, están haciendo este tipo de denuncia porque se está cometiendo o se quiere cometer una injusticia. Hace ocho meses en Quintana Roo, en la casa del estudiante, se introdujeron unos policías que porque tienen derecho, que porque son autoridad, entran, forzan el portón y entran a especificar, a ver de que estén habitadas esas aulas, de que estén en función. Porque si no, de lo contrario, ellos nos tendrían que desalojar. Pero nosotros les tenemos que decir a ellos de que lo que pretendemos nosotros a nivel nacional, no solo es habitarlos, sino llenarlos a esos muchachos, aparte del conocimiento que reciben por parte de la Secretaría de Educación, nosotros le debemos de inculcarles otras artes. Eso hace que el muchacho, de que el joven vaya abriendo más la mente y tenga una perspectiva diferente a la sociedad que tenemos. Entonces nosotros como estudiantes del estado de Chiapas, que venimos de la casa del estudiante Jaime Sabines, denunciamos a este gobierno que quiere cometer una injusticia. Es por eso que nosotros estamos aquí presentes y estamos, le pedimos a los medios que gracias a su presencia, damos a conocer la inconformidad que tenemos a nivel nacional. Eso es el motivo, la razón de por qué nosotros nos ponemos al frente, como siempre, como federación que somos. Y entonces, gracias a este tipo de personas, gracias a este tipo de jóvenes, la lucha, las revoluciones que hemos hecho a nivel nacional se ha logrado. Hace pocos días tuvimos una movilización en el Estado de México, porque muchos de los que habitamos estas casas del estudiante fuimos censados, pero censados por las becas de Benito Juárez, e incluso varios de ellos no fueron beneficiados. Es decir, se está cometiendo muchas injusticias por parte del gobierno, no solo municipal, sino a nivel federal. Esto quiere decir que el gobierno no se ha dado cuenta de que nosotros somos jóvenes, que nosotros somos el futuro de México, que nosotros podemos hacer más de lo que, como ellos nos ven, nosotros podemos hacer demasiadas cosas e incluso demostrarle a nuestros padres, a nuestros papás, que podemos, junto con la Federación Nacional de Estudiantes y el movimiento antorchista, podemos hacer muchas cosas. Entonces, hago este llamado a todos los medios de que divulguen toda esta información, esta denuncia que nosotros hacemos a nivel nacional. ¿Tiene alguna fecha fatal este posible desalojo? Se nos presentó un papel firmado por el director de asuntos jurídicos del ayuntamiento, diciendo que desalojemos estas instalaciones porque pretende poner ahí oficinas de cultura municipal. Y nosotros le tenemos que decir a este hombre, a este que forma parte del gobierno, que nosotros somos los que estamos ahí aprendiendo cultura, estamos ahí aprendiendo muchas cosas. Entonces, es injusto para nosotros que deshabitemos esa instalación, porque nosotros como estudiantes necesitamos los recursos, necesitamos los beneficios que esta organización nos puede brindar, que esta Federación de Estudiantes nos puede brindar. No tenemos otra alternativa nosotros para salir de ese albergue. Nosotros somos beneficiados de ese albergue. Yo vengo incluso de una familia pobre, de una familia que carece de los recursos económicos y por eso es la razón del porqué yo estoy aquí al frente, del porqué los muchachos hoy aquí presentes nos acompañan, porque estamos inconformes de que nos desalojen de esa casa de estudiantes. ¿Quién construyó ese edificio? Ese edificio fue gestionado gracias a la intervención de la Federación y también intervinieron la organización del Movimiento Antorchista Nacional y las diferentes federaciones que existen en nuestro estado. Nosotros somos una federación que a nivel nacional tiene presencia, tiene un conjunto de masas muy alta, donde nosotros podemos denunciar, donde nosotros podemos exigir nuestros derechos como estudiantes, como moradores de una casa de estudiantes. ¿Alguna acción que vayan a hacer aparte de esta conferencia de prensa? Pues ahorita lo que estamos haciendo nada más es informar, denunciar por parte de los medios de que es una injusticia, pero si en dado caso no se resuelve este problema y se quieren meter a la fuerza municipal y desalojarnos por la vía de la obligación, lo que tenemos que hacer es hacer un mitin a nivel nacional como federación y entonces resolver el problema, demostrarle a ese gobierno que somos capaces de no hacer solo una cosa. Y si es posible de juntar los grupos culturales que nosotros tenemos a nivel nacional, porque aquí en Chiapas tenemos un balete estatal de folclor y nosotros vamos a hacer esas actividades a nivel nacional, si en dado caso no se llegara a arreglar este asunto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues hacerle la invitación a toda la ciudadanía a que conozcan las casas del estudiante, a que se acerquen, a que manden sus hijos, a que vayan y conozcan nuestras instalaciones y vean a qué nos dedicamos y vean cuáles son las actividades que nosotros diariamente desarrollamos. Y les puedo asegurar con toda certeza que estos muchachos que tenemos aquí en Chiapas, en los diferentes estados, son beneficio de nuestra propia sociedad, de que en ninguna otra organización van a poder encontrar, solo junto con la Federación Nacional de Estudiantes y el movimiento antorchista vamos a poder lograr ser hombres nuevos, ser una ciudadanía nueva que pretende ser del hombre, un ser bueno, un ser perfecto, un ser correcto, que sepa hacer las cosas de una manera bien y no estas injusticias que se quiere cometer. ¿Me dices tu nombre, por favor? Omar de Jesús López Hernández, responsable de la Casa del Estudiante, aquí en Chiapas.